¡Los memorias! Hay muchos eventos, pero no hay muchos, y el único motivo es la celebración del amor. así que nos vamos a tomar un ratito al principio de todo para traer el cuerpo pero también el alma les deseo que caminen siempre juntos tomados de las manos hoy justamente que nos convoca una pareja tan hermosa elegiste una persona maravillosa te quiero voy a gozar a gozar lo diría Nachi y esto es un paso más pero una celebración de ese amor gracias por elegirme de testigo creo que la vida tiene sus cosas malas cosas buenas y cuando tiene las cosas buenas hay que festejarlas a cada lugar que entran es como que entra una luz que va iluminándonos a todos estar con ustedes es vivir el día a día, respirar y en los momentos de dificultad se pueden aferrar a estos lindos momentos para saber que se pueden acompañar el uno al otro te amo quiero estar siempre con vos toda mi vida te adoro con toda mi alma te amo sos hermoso la vida Víjate que ya